¿Y el programa instalado? Bueno, pero al final de cuentas, digo, por decir, para una falla en el tiempo. Ah, ok. Ya tener el programa para que ya no cambie, pero... Pero no, porque la pura instalación me gusta rápido. No se va a acabar haciendo, ¿no? Y ese... Es una goticia que le vamos a hacer con uno. Bueno... Tuve que la vena ponerse... Es esta que es una goticia. Que no la vena ponerse... Es esta que se te da una goticia. Tuve que el programa ya no lo va a dejar. Se te 부�ara. No la vena es una goticia. Y el programa de hoy es... No la vena... Y el programa de hoy es un programa de hoy. Y el programa de hoy es que el programa de hoy,